¿En Marruecos hay alguna? Sí. ¿Hay alguna? Sí, en Palestina también, claro. Hay alguna. Pero por ejemplo, en Argelia no, en Libia tampoco. O sea, en todos los tíos y toda esta gente, las monarquías de los copérsicos que tienen tantísimo dinero, evidentemente no. Evidentemente no. Bajo ningún concepto. Entonces, hombre, la vida tiene que ser recíproca. ¿El audio también lo podrás? ¿Dime? ¿Lo podrás o no? ¿No? ¿La persona como esta, el río? Y una parada rota que acabo de ver, ¿sí? ¿Me he salido? ¿No? 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 Dylan? ¿No? No? ¿Nunca crew team? ¡Ay, Lupo!